Presidenta, ministra, buenos días. ¿Está utilizando a los sindicatos de clase como plataforma suyas personales? Usted cree que me ofende a mí y no me ofende a mí. Ofende a los sindicatos de nuestro país y a los trabajadores a quienes representan. A pesar de su bajo nivel, no voy a rebajarme al mismo. 87 los millones de euros que UGT y comisiones sobre los sindicatos de clase han percibido en la última década, un 57 más desde que usted es ministra. 2012, el último año en que en España se ha celebrado una huelga general, que en realidad fueron dos dicho años. En marzo, para protestar contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno Popular y en noviembre, contra las medidas de reducción del déficit público. Y con estos datos, que son los suyos, Lady Paro, ministra comunista, tenemos a los sindicatos de clase que se han convertido en auténticas plataformas suyas personales. Nueve años sin movilizaciones sociales en Francia solamente en los dos últimos años. Doce huelgas generales. Les anunciamos, como lo hizo ayer mi presidente Santiago Abascal, que el próximo 19 de marzo va a ser Vox, junto con Solidaridad, quien saca a los españoles a la calle. Señoría, me gustaría comprender qué motivación tienen ustedes contra la Constitución española. Me gustaría comprenderlo. Me gustaría que me explicase usted, que es abogada del Estado, por qué razón piensa que el constituyente español decidió colocar a los sindicatos de clase y a las organizaciones empresariales nada más y nada menos que en el artículo 7 del texto constitucional. ¿Por qué cree usted que lo hizo? Se lo voy a decir yo. Lo hizo porque el constituyente español era consciente y es consciente, este Gobierno, de que los sindicatos de clase y los empresarios son claves para transformar nuestro país. Pero, mire, señora Olona, no nos engañemos. Usted sabe perfectamente la importancia que tienen los sindicatos de clase. Por esa razón los combaten, los combaten con dureza. ¿Sabe por qué? Porque los sindicatos permiten avanzar a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. ¿Sabe también por qué, señora Olona? Porque los sindicatos son el corazón de las democracias. Y ya le anticipo, señora Olona, el Gobierno de España va a cumplir con la ley, como viene haciendo. Y va a cumplir con la ley, como viene haciendo, también con la financiación de las organizaciones sindicales y patronales. Igual que hace el Gobierno de España cumplir con la ley de la financiación de su partido político. Su partido político recibe de financiación pública nada más y nada menos que la friolera de 10 millones de euros cada año, señora Olona. Cumplimos la ley con ustedes y vamos a cumplir la ley con los sindicatos de clase. Y, señora Olona, ¿sabe a cuántos trabajadores y trabajadoras representan los sindicatos de clase? Al 90% de los mismos. ¿Sabe de qué hablamos? No son chiringuitos. Chiringuitos son esos a los que ustedes representan, que son exactamente el 0,0001%. Ustedes y sus chiringuitos no representan a nadie. Aplausos. 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 Gracias.